que tal amigos de video miami tv ya llegamos aquí a estas grandes ruinas de Cochum Lich que se encuentran a 45 minutos de Chetumal estamos aquí con Dani hola Dani explícanos un poco que donde estamos bueno bienvenidos a todos nuevamente nos encontramos en la zona sur de Quintana Roo denominada la gran costa maya como destino turístico exactamente muy cercano a Chetumal y al aeropuerto internacional de Chetumal que bueno ya hay el vuelo de Miami estamos en Cochum Lich uno de los sitios arqueológicos más importantes de la zona sur ya que tiene tiene una dimensión de 42 kilómetros cuadrados eso es algo impresionante y Cochum Lich bueno viene de la denominación de Cochum Rite que viene siendo en inglés que viene siendo Lomerio de Corozos Lomerio significa esta parte como que a lomas o cerros hill y Cochum es un árbol que podemos ver aquí en los cerradores es un tipo de palmas si se dan cuenta el lugar está completamente rodeado este tipo de palmas entonces es lo que viene siendo el Corozos entonces es este tipo de significado que está y una de las principales ciudades a nivel de la península de Yucatán que tenía muchos comercios con el lugar de Chichen Itza perfecto mi Dani vamos a ver vean ustedes dónde estamos por favor vean ustedes y pues es de las pocas pirámides que puedes subir no si si hay varios lugares que tienen acceso como otras si no aquí a mano izquierda se dan cuenta es un lugar donde hace poco encontraron un entierro de se cree que pudo ser un gobernante actualmente está en excavación ahí había unos amenta maya y con varios este collares vasijas y cosas por el estilo de adoración wow nice bueno señores vamos a seguir aquí en Cochum Lich Cochum Lich Cochum Lich en este en Chetumal aquí que era Dani este bueno lo que estamos bien bueno estamos en la cima de lo que viene siendo uno de los principales lugares que era que era para gobernantes y lo que eran sacerdotes y de aquí se puede ver hacia la plazoleta que se encuentra hacia la zona este que vemos que se le decía a la plaza de las estelas más adelante vamos a ver lo que eran las estelas pero en un lugar donde eran todas las reuniones políticas por decirse así de la época no entonces vamos a ver muchas graderías ahorita ya nos vamos a acercar y lo van a poder observar perfecto vámonos este bueno me gustaría comentarles algo aquí se da mucho la medicina natural en la zona sur de Quintana Roo es muy conocido por la diversidad de plantas y árboles que se encuentra de hecho nos encontramos dentro del corredor biológico mesoamericano y este árbol que vemos aquí que creció sobre lo que viene siendo pues un vestigio arqueológico se dan cuenta como es se va descascareando este árbol se llama árbol de chacá este árbol la gente lo utiliza hirviendo agua pone el agua a hervir y sus hojas lo que hacen es preparar pues ahora sí que pues un líquido ya cuando enfría se bañan con ello y eso es cuando las personas lo utilizan para sanar la comezón de lo que viene siendo por ejemplo el sarampión pero hay algo que casualmente bueno aquí ya se limpió todo el área precisamente por la visita de turistas pero es algo muy chistoso porque siempre donde aparece un chacá al lado hay otro árbol que ojalá podamos ver alguno no acercarnos que se llama Chechen el Chechen es un árbol que tira como un tipo de polen mucha gente de la región dice que con la sombra no que si te da la sombra lo que hace te da una quemadura hasta de tercer grado es fuerte esta parte si la menciono de la anécdota me ha tocado verlo muchas veces es muy común y generalmente para las personas que se adentran a la selva para hacer cultivos o para hacer deforestación maderable para uso de la madera y este es un árbol blanco con algunas pintitas espero encontrar uno más adelante si vamos a tener que medio alejarnos un poquito de lo que viene siendo el sitio arqueológico y este cuando te causa ese tipo de quemadura este árbol de chacá es el único que lo puede curar va sanando poco a poco antes no existían las cremas contra quemaduras ni nada entonces es un dato importante perfecto seguimos ¡Suscríbete al canal! bueno ya subimos aquí al templo de los mascarones y pues nos van a dar la explicación el problema es que dani está allá abajo vamos dani explícanos bueno bienvenidos de nuevo estamos aquí en el templo mayor o el principal que es único en el mundo porque me refiero a eso ahorita que aquí nuestro buen amigo que puede hacer un paneo hacia el lado izquierdo precisamente por esto vean esa sorpresota y queda muy dura aquí estamos viendo este templo de los mascarones contaba anteriormente con ocho lo que están viendo esos colores son los colores originales eran más brillantes por supuesto muchas personas nos han preguntado es labrado en piedra no esto este material fue hecho con estuco estuco es un tipo de barro que se hacía con mezcla de algunas hierbas y se agarraban algunos insectos para que tomara esta tonalidad y quedaba duro no esta masilla y aquí lo que estamos representando es al kinich au este viene siendo la deidad del dios sol y cada uno representa como un dios más joven etcétera pero representaba a cada uno de los gobernantes que estuvieron durante todo el proceso de construcción y se fueron dando si se dan cuenta en la parte de aquí en en el mismo mascarón es uno que aparece mucho en muchos lugares como promoción turística en ahí podemos ver la cara precisamente como en los ojos se viene representando este en varias figuras amorfas como se ven ahí en la nariz como ya manejaban ellos lo que eran aretes o piercings en la parte de abajo tal vez no lo podemos que la ceiba ellos lo tenían a éste árbol como sagrado por excelencia ya que sean que las raíces te llevaban al inframundo que es el lugar de los muertos por decirse así y es como se ven que es mi Y no quiere decir que existiera un infierno como tal, sino era un lugar donde simplemente iban a descansar y encontraban diferentes transportadores hasta este mundo. Así como decían que el jaguar era el único animal que podía entrar y salir del inframundo. Por eso es que decían que el jaguar se le veía únicamente en las noches. Y algo muy importante de aquí es que las raíces de la ceiba te llevaban al inframundo, es lo que representaba. La mitad de lo que viene siendo el árbol era la parte terrenal y la parte de lo que viene siendo la corpa del árbol era todo lo que venía siendo la cosmogonía, toda la parte astral. Porque ellos era algo que tenían muy bien calculado como inventores del cero. De que ellos se basificaban mucho de lo que venía siendo todo lo que viene siendo la posición de las estrellas y todo esto. Y casualmente este edificio se encuentra que todos estos mascarones se encuentran viendo hacia el saliente del sol de cada amanecer. Podemos observar, se puede ver que igual las partes de los lados son redondeadas, influyentes del petén guatemalteco. ¿Qué es allá arriba güey? ¡Ya bájate! Guata, me estoy buscando la cerveza. ¿Me caciquearon que estaba acá? Che vato, este buen empiño. ¿Me caciquearon? Sí. Viene aquí a hablar con los dioses para que le quiten lo alcohólico y va ahí y esconde su cerveza. Conste que es su vida a rodillas, ¿eh? Ay, cálmate. Cálmate, atleta. Pues quiero decirles algo, fíjense ustedes, o sea, de donde estaba Cristian de allá arriba, todo, 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 todo esto, todo esto, todo esto, es la pirámide. ¿Hasta dónde, Dani? Pasando el puentecito, bueno, que son las escaleras, todo eso es, pues ahora sí que la altura, mucha gente cree que esto es realmente un cerro y que en la parte del cerro o la colina ya ahí empieza la pirámide, pero no. Aquí abajo nos podemos dar cuenta cómo está la hilera, de cómo está el escalonado, puedes enfocar si quieres gustar más abajo. Ah, claro, acá está, mira. O sea, puede ser del tamaño de Chichen. Más ancha, tal vez un poquito menos alta, pero sí es bastante grande, porque todavía hay cosas que la cámara no logra enfocar ahí donde vienen los amigos. Todo eso viene siendo todavía la longitud, ¿eh? Wow. Y además, mira, en la parte de allá, todavía al fondo cómo se ve un escalonado. Ah, claro. Es bastante amplia. Muy bien. Seguimos aquí conociendo. Música 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 Bueno amigos de Vida Miami TV. Esto fue una pequeña probadita de lo que es Cojun Lich. Así es. No tienen nada que pedirle a ninguna otra zona arqueológica. Además, está súper fácil de llegar. 45 minutos de Chetumal. No se lo pueden perder. Música Música Música